Música Tras más de tres décadas encadenando éxitos en la escena musical, Madonna ha terminado odiando la sobreexposición de sus propias canciones. La reina del pop prefiere escuchar el trabajo de otros artistas mientras se somete a una dura sesión de ejercicio físico. La cantante siempre se ha destacado por ser un amante de la actividad física y por la disciplina espartana con la que es capaz de practicar deporte, hacer yoga e incluso montar en bicicleta durante un mismo día. Este frenético ritmo de vida le ayuda a exhibir una imagen jovial que no parece corresponderse con sus 55 años. Reconoce que no ha nacido con la figura de Giselle Bündchen y que tiene que esforzarse mucho para mantenerse en forma. Madonna también es partidaria de que los hombres cuiden su aspecto y cultiven su anatomía, aunque siempre con moderación.